Los seres humanos hacemos monumentos cuando hay que recordar alguna victoria especial, algún éxito. La iglesia nos invita el día de hoy a que cantemos al Señor porque su victoria es grande. La victoria de Jesús no es una victoria de un momento, sino una victoria eterna. Él venció a la muerte y a través de esa victoria te ganó la vida a ti y me la ganó a mí. Y por eso le levantamos el mejor monumento, que es un corazón que le pertenece 100%. ¿Cómo va tu entrega a Dios? ¿Cómo va ese celebrar su victoria en esta Pascua? No nos olvidemos jamás que Jesús nos ama tanto que murió por amor a nosotros. Soy el Paradolfo, recen por mí, yo rezo por ustedes. Bendiciones.